¡Hola! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. En poquitos, minutitos, quiero compartir con vos una palabra que el Espíritu Santo trajo a mi corazón en este tiempo y creo que te va a hacer de mucha bendición como anda. ¿Alguna vez sentiste el silencio de Dios? ¿La ausencia de Dios en tu vida? Mira, ¿sentiste que Dios se esconde? ¿Que parece que no hay señales de parte de Él? ¿Estás pasando por un momento de silencio de Dios? Bueno, primero quiero decirte que no sos la única persona a la que le está pasando esto. Muchas veces pasamos por estos procesos. Y David fue una de esas personas. David en el Sábado 18 dice ¡Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos! ¡Bárbaro! Me encantó esta frase, pero después le empieza a expresar lo que realmente estaba sintiendo. Y dice David se sentía en una trampa. David sentía que para donde iba estaba prisionado. Sentía la muerte acechándolo. Sentía el dolor, la tristeza, la depresión de sentirse solo. En este periodo en el que él escribe este salmo, él estaba siendo perseguido por Saúl y estaba sintiéndose abandonado por Dios. Muchas veces sentimos esto. Muchas veces sentimos procesos... Vivimos procesos muy duros en nuestra vida y sentimos que Dios se esconde. Pero Dios me dio una perspectiva distinta en este día y quiero compartírtelo. El versículo 6 dice Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedir la ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Y mirá lo que empieza a relatar. A David se le abren sus ojos espirituales, se le abre una visión y comienza a ver lo que Dios estuvo haciendo por él en ese periodo de prueba, en ese periodo de tristeza. Y dice, versículo 7 David estaba viendo a Dios en su poder. Dios empezó a actuar. Dios empezó a defender a David. Y en el versículo 10 dice Voló montado sobre un arcángel, remontándose sobre las alas del viento. Dios le estaba mostrando a David que Dios no estaba en silencio, que Dios no estaba tranquilo, que Dios no estaba sin hacer nada. Dice el versículo 11 Se envolvió con un monte de oscuridad. O sea, Dios se cubrió con un monte de oscuridad. Nubes densas taparon el brillo de su belleza y esplendor. E hizo llover granizo y carbones encendidos. El versículo 13 dice El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a todos sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y quedaron confundidos. En ese momento David se dio cuenta que Dios no se estaba escondiendo, que Dios no estaba en silencio. Dios se guardó de tinieblas. ¿Para qué? No se escondió de David. Dios no se está escondiendo de vos. Dios está haciendo una emboscada en contra de nuestros enemigos. Dios se cubrió de tinieblas para esconderse de tus y de mis enemigos. Pero de repente Dios soltó una voz, envió saetas y dispersó a todos sus enemigos. Dios no está en silencio. El Señor no se está escondiendo de vos. El Señor está preparando una emboscada a tus enemigos. Así que vamos, levantate, alabar Dios, fortalecete en Dios y cree que un nuevo tiempo de Dios viene para tu vida.